Hay que hacer grande de nuestras costumbres y tradiciones porque lo nuestro está primero y que mejor en este valle gastronómico, en este valle turístico, Acrakia viene cantora nativa, rondinista, de todo corazón el agradecimiento a nombre de toda la comisión organizadora de nuestras comunidades, de nuestros amigos, de todo el valle de Acrakia se viene recorriendo con el tradicional Chakipuri, con los anexos de Santa Rosa, Maraycucho, Colca, Oike un recorrido en este tradicional Chakipuri tenemos entonces ya nuestra cantora nativa, rondinista cantora nativa, rondinista, señoras y señores y está con nosotros para bailar, para gozar en este día muy especial el primer día de nuestro timaqui, el primer día del mes de marzo así se goza, así se baila, con lluvia, sin lluvia vamos maestros, cantora, rondinista, adelante ay, pastel, 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 es a lo mejor el pastelito dicen, suena así ขar yo te quiero que me daré yo te quiero que me daré yo te quiero que me parezca y cerró y cerró así ve así así ve así Señor Morado vente al alcance vente Son lучida que te quiero que te quiero cuéntام inclusive Si huey, ya huey, bendito, tú ves, místas llay, amor, llego, llego, llego. Jamocito nuevo, ya sé qué, jamocito nuevo, ya sé qué, pero nada más en él, ¿por qué lloré ahí? Porque las que dudan me van a tomar, eso, vamos a, vamos, mis amiguitos, mis amiguitos, mis amiguitos, mis amiguitos, mis amiguitos. Cuando me vayas mejor se atorando Te llorarás por mi amorcito Cuando me vayas mejor se atorando Te llorarás por mi cariño Abre con el de mi parejo Abre con el de mi amorcito Abre con el de mi amorcito Abre con el de mi cariño Cuando me vayas mejor se atorando Te llorarás por mi cariño Escuche Música ¡Uina sensación Acostapo! Presente en Pisa y Baile Amorcito nuevo quiero tener Pero no las puedo Así que canta Nuestra cantora mortiva Hay難os cuanto apuerta Poema de inures Hay pony Poema de inures Masa no garante Masks2 Harpo aguerta Poema de inures Poema de inures Masa no garante Masa no garante China, China, China ¡Casero, chay, tú y dormita! ¡Pan con más cuyo y la lema! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a chacar el picho, Juancito Romero! ¡Hombre y celoso! ¡Fuera tu maldito! ¡Hombre y celoso! ¡Fuera tu maldito! Todas las niñas, no matan tu vida Todas las niñas, a toda tu vida ¡Hombre y celoso! ¡Fuera tu maldito! ¡Hombre y celoso! ¡Fuera tu maldito! Todas las niñas, no matan tu vida Todas las niñas, no matan tu vida ¡Fuera tu maldito! Te vas con eso, no sofreré Te vas con eso, no sofreré Yo te coro, te dejaré Yo te coro, te dejaré Eso, vamos, vamos Pisa Brasil, pisa Brasil Pisa mi vida, pisa mi amor Pisa mi vida, pisa mi amor Acra que vive la fiesta más grande Es su condición de cura y capital del tipaqui, tipaqui Apergeo que sabes, debaqui, debaqui Apergeo que sabes, debaqui, debaqui Coração de apanche, no sores na chiva 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 Los saludos desde México, para todos los pipaqueros. Para Gladys, maripata, soñando hasta acá en la madera, hace también llegar sus saludos a todo el pueblo de Acratia, Anita Guamán. ¡Gracias! 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 ¡Escúchalo! y salió también Zahid Estefani Elisade Conovita desde Coltabamba para Katy y la chapa desde Lima Huaychaca Elisade Que lo tengo pero no lo tengo ¿por qué llorar? ¿por qué ayer todos me harían más? Huaychaca �� cá kidneys Ayu Jajotz cá aik Ayu Jajotz ax Uy Jajas Y salió por escuchándolo cuándo que lluvia Easy para Marco Pomar desde Santiago de Surma Lima para Karina Rojas desde Huancayo la incontrazable muchísimas gracias